Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Ignacio, si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte. Atención a la noticia, muy malas noticias para Sálvame y la productora de la fábrica de la tele. Despido fulminante en Sálvame, prescinden de David Valdeperas y Alberto Díaz por la baja audiencia. Sálvame se enfrenta a profundos cambios ante la crisis de audiencia que vive desde hace meses. Mediaset y la fábrica de la tele han movido ficha, y según ha podido conocer Blooper en exclusiva, en la tarde de este martes se ha producido el despido de dos de los históricos directores del programa, David Valdeperas y Alberto Díaz. Tras esta contundente medida será Óscar Cornejo, director de la productora, quien tome las riendas del programa, mientras que David Linares, quien hasta ahora dirigía Socialité, será quien asuma las tareas de subdirección en Sálvame junto a otros dos responsables que continuarán en el espacio. Fuentes cercanas a la productora afirman, además, que será Javier de Hoyos quien pase a dirigir Socialité cada fin de semana en Telecinco. El periodista fue redactor del programa y desde hace dos años ejercía como subdirector del mismo. Este medio ha sabido que no serán los únicos movimientos de cara al futuro próximo en el programa de Telecinco, que también estudia prescindir de algunos colaboradores e introducir caras nuevas que aporten aire fresco al formato. A pesar de esta decisión, los dos directores apartados de Sálvame seguirán vinculados a la fábrica de la tele y a la cadena de Mediaset, aunque por el momento se desconoce qué tareas asumirán tras su salida del formato vespertino. De hecho, este martes se ha podido ver a Alberto Díaz dirigiendo aún el espacio. Lo cierto es que Sálvame llevaba varios meses introduciendo cambios para tratar de hacer frente a la profunda crisis de audiencia que sufre. Con la marcha de pasapalabra Antena 3, el programa de Telecinco perdió el dominio de las tardes, una situación que ha ido empeorando con el éxito de la serie turca Tierra Amarga en la cadena de A3 Media. Sin embargo, ninguna de las novedades de Sálvame han terminado de cuajar. El ejemplo más claro y reciente es el de la versión Lementi presentada por Terellu Campos y María Patiño, que no ha conseguido mejorar las cifras del formato ni competir contra la ficción turca de Antena 3. Con este histórico cambio en la cúpula del programa, Sálvame asume ahora una nueva etapa en la que seguirá tratando de recuperar el trono de las tardes, después de 13 años triunfando en la parrilla de Telecinco. Ya veremos si con el cambio de directores y un cambio en el plantel de colaboradores es suficiente para aumentar las audiencias. ¿Qué opináis de estos cambios en Sálvame? ¿Surtirán efectos? Comentar, opinar y no podéis en compartir vuestra opinión, dale al like y suscribiros activando la campanita. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana, para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.